No hay frijol de lata de pesadez, no hay nada en esta casa que comeré, pues yo pondré la carne para cocer, carne con agua rica, cremente ya. Hace sanchar, hace sanchar, hace sanchar, hace sanchar. ¡Tubi Nubi! ¡Sí! ¡Bailemos! Tomaré mi caldito sabroso, calientito y de hoy. No hay remedio, mi mente sin parar. Tomaré mi caldito sabroso, calientito y de hoy. No hay remedio, mi mente sin parar. ¡Hace sanchar! ¡Hace sanchar! ¡Hace sanchar! ¡Hace sanchar!